¿Por qué estamos hablando de calzado y de zapatos? Porque hoy en nuestra sección Golden Years o Años Dorados quisimos mostrarles a ustedes este libro que nos habla de 50 zapatos, de 50 diseños de calzado que cambiaron el mundo. Yo voy a mostrar uno y lo abrí casualmente en zapatillas deportivas y le entrego el libro a mi compañero para que le encuentre otro y hablemos de la importancia del calzado, de la importancia comunicacional del calzado que nosotros elegimos. Estas zapatillas deportivas se llaman el Waffle Trainer o el entrenador Waffle y son desde 1974. Entonces la propuesta es contarles a ustedes cómo la moda tiene toda esta historia. Esta es una zapatilla deportiva desde hace 46 años y hoy sigue vigente. Entonces es tan importante leer la historia de nuestros momentos y de este tipo de diseños en este tipo de libros. Que una zapatilla como esta la vemos en este momento, en muchas tiendas de tenis o de calzado deportivo, el diseño en este momento lo llamaríamos como un diseño retro. Retro, desde el color también y la misma... La aplicación de color, las texturas, es nylon, realmente es nylon con cuero. Muy bien, precioso. El diseño está hecho en nylon con cuero. Cuando vemos zapatos como este o zapatillas deportivas como este en una tienda, nos referimos al diseño como un diseño retro. Retro. Es muy importante. Hagamos la diferencia entre retro y vintage, ¿te parece? Para las personas que están en su casa, porque aquí en Vitrina Trendy también se aprende. Porque muchas personas te van a vender el zapato y te van a decir, es un diseño vintage. No. No. El diseño no es vintage, es la pieza. Sí. Bueno. Sí, es muy importante. Aparte, entre retro y vintage están las épocas. Exacto. Que el retro parte, creo, desde los 60s. Sí. 50, 60, 70, desde los 50s hacia adelante. Si no estoy mal y espero que si me equivoco en mi próximo programa, alguien nos llame y nos diga, es esto, pero lo he estudiado. Entonces yo podría decir, busca tu otro calzado. Es que yo no me tengo que ir muy lejos. A veces también lo retro es cuando se inspira. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven hoy un calzado deportivo inspirado en este del 74, es una inspiración retro. Pero si hoy alguien tiene esas zapatillas deportivas desde el 74, es una pieza vintage. Esa sería como una manera de explicar también. Son más de época. De época, perfecto. Bueno, no te vas a ir muy lejos. Yo no me tengo que ir muy lejos porque mi pieza favorita es el zapato que está en la portada del libro. Sí. Que es esta sandalia de tacón alto. Preciosa. Creo que se ve ahí. Y lo resalto y quisiera invitar a las personas en sus casas a que entiendan esto. No sé si lo ven bien. Es una sandalia de tacón alto que en la cinta de la capellada tiene como una pluma o plumas. Yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio en su casa de esa sandalia que tienen guardada, que dicen, ay, ya me la he puesto tanto. Busquen cómo darle una interpretación nueva como esta. Así. Busquen unas plumitas, busquen unas piedras brillantes, busquen unas perlas, bórdenlas. Y renueven su vestier. Renueven todo su vestier de zapatos y van a ver la belleza que van a crear para ustedes mismas sin tener la necesidad de tirar a la basura o regalar esas piezas que tanto les gustan. Busquen unas piedras brillantes, busquen unas piedras brillantes,